El escuadernillo rubio o los libros de vacaciones antillana se convierten en los libros inseparables de muchos de los niños durante el verano. Dos días después de comenzar sus vacaciones, los padres se hacen la pregunta de todos los años. ¿Deberían los niños hacer deberes a diario o es mejor desconectar del estudio durante meses? El que haya sacado buenas notas o haya sacado el curso no tiene por qué hacer deberes. Hombre, un poquito de leer, de lectura. La pongo lengua, estudiar un poco, leer para que no pierda la rutina. Hombre, tampoco es dejarle relaj porque si no luego el invierno le cogen un poco mal. No todos los días, pero sí es cuestión de repasar, si no llega septiembre y estamos pez. Los profesores recomiendan en verano repasar lo aprendido durante el curso escolar, en especial en asignaturas como matemáticas, lengua o inglés. Que lean, sobre todo la lectura es fundamental. Y luego se les envía unas orientaciones en lengua y matemáticas, pues de que compren algunos cuadernillos o incluso los profesores les hacen cuadernillos. Todo es voluntario, no es obligatorio. Unos deberes que según los expertos se deben compaginar con los juegos y el ocio de los niños. Para ello, lo mejor, planificar una rutina de tareas, establecer un balance entre el tiempo de estudio y el del ocio, pero sobre todo, aprovechar el tiempo en familia. Yo soy partidaria de que los niños pequeños, sobre todo de primero a tercero, hagan algo. Porque no tienen tanto hábito ni son tan maduros como los más mayores, para que lleguen después, después de dos meses, y les cuesta un poquito arrancar. Pero realmente con media hora que hagan al día es suficiente y otros 20 minutos de lectura, los más mayores. Y además de los típicos cuadernillos de actividades, los expertos recomiendan buscar experiencias prácticas donde los niños puedan aplicar lo aprendido durante todo el año. Gracias por ver el video.